Señoras y señores, me alegro. La semana de los fósforos. Un conocido apareció de la noche a la mañana con dos orejas y parte de las mejillas quemadas. ¿Qué ha pasado? Le preguntaron. No te lo vas a creer. Estaba planchando en casa y sonó el teléfono. Sin querer contesté con la plancha. Joder. Y el otro lado, el muy pesado volvió a llamar. Hay tíos y tías muy torpes. Bueno, mala suerte también. A veces respalas, cuando caes le das al no sé qué, que tumba la librería y te caen todos los jarrones de la dinastía Ming. En Chima. Bueno, en fin, queridos los de Bilbao, ¿cómo nos caemos? Bien, con elegancia. Con elegancia. Yo sí fui de caer. Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho una vez, cuando todavía había cocina de gas en mi casa, en casa de mi madre, eso de que no se enciende, no se enciende, pues se salió el gas, no se enciende. Yo me acercaba cada vez más, salió la llama y estuve 15 días sin cejas. Y un olor a pollo quemado que no se me acercaba nadie. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, clavarse el clavo en la yema del dedo es muy habitual, ¿no? Es un clásico. Es un clásico. Pero la más grande la hizo Ángel Espósito. Sí. Una vez deciden arreglar su mujer, es muy manitas, esto lo cuento para que se fastidie. Y entonces estaba la mujer, claro, obviamente, pues estaban intentando arreglar ahí un interruptor y él le dice, pero mujer, si no ves nada, enciende la luz. Encendió la luz y casi la electrocuta de por vida. ¿Qué tal, César? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Carlos. Hola, hola, hola. ¿Cómo fue el accidente estúpido? No fue para mí, fue de un compañero de piso en la época de estudiantes universitarios que ocurren cosas pues un poco como la que ocurrió. Esto reúne todos los requisitos que te pueden gustar. Ahora, salíamos en la previsión, en la fiesta de Semana Santa, creo recordar, y un compañero se adelantó que iba bastante, bastante tocado, se adelantó al piso. Y al llegar nosotros nos encontramos el pasillo de la entrada todo lleno de huellas de sangre de un lado y otro del pasillo y esta sangre. Y vimos luego al compañero acostado en su cama con lo de la ducha, la tela de la ducha. Y en su cuarto de baño, la taza arrancada completamente y todo embadurnado de sangre y de otras cosas mayores. Uy, resacón en Las Vegas. Luego en la película es cómo coño ha pasado todo esto y nos contó que llegó, se puso a hacer las aguas mayores al lado del baño, no encima sino al lado. Se dio cuenta de que estaba al lado, se agarró a la taza para levantarse, que no podía levantarse. Arrancó la taza del váter y como es cerámica se cortó las ambas manos. Con esas manos de sangre en todas fue a la ducha por el pasillo andando, de ahí apoyándose de un lado a otro. Y al llegar a la ducha arrancó lo de la ducha y con eso ya se fue a la cama acostada y ya se quedó dormido. O sea, repasemos, repasemos. Sí, sí, vayamos por parte. ¿Estaba sentado donde no era? Estaba junto a la taza haciéndolo. Se dio cuenta de que estaba junto a la taza y entonces al intentar levantarse, no ver que no podía, se agarró a la taza. Con el impulso arrancó la taza de su sitio. Con la cerámica, se debe ser que se cayó encima de la taza, se cortó. Sangrando, que debió sangrar bastante. Se fue a la ducha. Fue a la ducha por el pasillo andando, pero apoyándose a las manos en las paredes de un lado y otro del pasillo. Todas las paredes, claro, llenas de manos de sangre sangrentada. Ahí se estaba duchando para quitarse la sangre y los restos de todo lo que tenía madurnado. Se mareó otra vez, se agarró a la... Se parte de río. La cortinita de la ducha, la arrancó de cuajo y ya con la cortinita se fue a la cámara ropa. Fue a la cámara ropa. Hasta que llegara por nosotros. Claro, esto era para un... JNR. Era para... Para un investigador forense, ¿eh? No, no, no. Aquello era lloviéndolo a... Es CSI Las Vegas. ...y como coño ha pasado esto aquí. Y yo cuando lo pudo contar él, fue tremendo, fue tremendo. Claro, y me imagino las risas. Alguna risa ustedes echaban. La historia es que nos fuimos con todo esto porque había las vacaciones y ahí se quedó el piso con la sangre, con la paza arrancada y con todo allí. Al volver hubo que reponer todo aquello y arreglarlo. Francisca, buenos días. Francisca, buenos días. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, encantada de escucharlo. Igualmente, señora, créame. ¿Tú también usted de algún accidente, tonto? Mi historia resulta de que vamos a la playa a una reunión, a una amiga que tiene un chalet, ella, pues vamos a echar días a la playa. Cuando llegamos de la playa, lo normal, a duchar, a ponernos la ropa nuestra más fresquita. Y con tan mala suerte que habían duchado primero, otros habían dejado la bañera abonosa. Yo entro en la bañera, me doy un rebalón de muerte, me parto la ceja, salgo corriendo, tal como mi madre me trajo y me encuentro con los amigos, mi marido y todos los amigos mirándome. Me vuelvo para atrás corriendo y me vuelvo a caer de culo en el suelo. Pero con tan mala suerte que la primera caída fueron tres puntos los que tuvieron que caer en la ceja. Ay, qué bebé. Esa señora con la ceja sangre. La que me dio el día que yo pensaba, yo con mi bikini que había estrenado, vamos, yo queriendo lucí mi tipo y así. Y vaya que si lo lució. Y me lucí bien, me lucí. Claro, digamos que luego le socorrió su esposo, ¿no? Y ya no hubo... No, mi esposo no quería verme. Pero entonces le socorrieron los amigos, ¿estaba usted? Una amiga y un amigo que llegó a la casa de socorro. La casa de socorro me encanta. Escuchas la semana de los fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán. Entonces mi abuelo ha hecho vino toda su vida. Pues no podía, vamos, ni olerlo. No podía ni oler el vino. De hecho, hasta que una vez se caía vino en la mesa, solamente el olor se ponía malo, se ponía hasta de malo. Vamos, caballeros. Hay gente que diseña aviones y le da miedo volar. Claro. Claro. Y hay gente que corta jamón y odia jamón. Hay sevillanos que detectan la feria. Mira, mira, mira. ¿Tu caso? Yo mismo. Yo mismo. Hay, bueno, en casa del herrero cuchara de palo o en casa del carpintero cuchara de hierro. Búsquenlo ustedes como quieran. Cuchillo, ¿no? Casa del herrero cuchillo de palo. O cuchara. O cuchillo. ¿Dice Refran cuchillo? Sí. Yo decía cuchillo. Yo he dicho siempre cuchara. Yo he dicho cuchara siempre. No sé, bueno, ahí podemos abrir un debate. Claro, claro. Naranjo y los ojos de cuchillo. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora. Una fósfora. ¿Cuál es su contradicción, señora? Bueno, pues mire, bueno, yo soy María Ascensión, pero... Y soy la mujer del panadero de los pocicos de Albacete. ¿Cuál es? Los pocicos, padre mía. El mejor pan de, bueno, de que venía el rey emérito a casar, se llevaban este pan, se lo han llevado a la Antártida, cosas así, bueno. Pues mi marido, ya digo, el panadero, es alofico a la harina y trabaja encorsetado, vamos, lleva mascarilla, de todo, de todo, los inhaladores en cada bolsillo, el ventolín, yo creo que lo tiene, metió hasta en el horno y todo eso. ¿Y eso por qué? No sé, bueno, pues que tiene alergias a varias cosas, al olí, no, al almendro, pues eso, al trigo, a las cosas, es alérgico. Y ya digo, él es el panadero y... No, no, el por qué es porque se dedica al pan, porque bueno, es lo que había. Sí, eso exactamente, porque es lo que hay. Es muy bueno, un panadero alérgico a la harina, eso tiene que ser tela. Durísima, que hace un pan para muchos, o sea, que mucha gente se lo va a encargar y se lo va a comprar, que trabaja muchísimo. José, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señor, buenos días. Vamos a ver, no es exactamente mi caso, es el caso de mi abuelo. A ver, mi abuelo siempre ha tenido viñas en la provincia de Guadalajara, ya su padre las tenía, las hemos heredado a nosotros, los nietos, han tenido mi madre, mis tíos, en fin, en mi casa siempre ha habido viñas y hemos hecho vino. Entonces mi abuelo ha hecho vino toda su vida. Pues no podía, vamos, ni olerlo, no podía ni oler el vino. De hecho, si alguna vez se caía vino en la mesa, solamente el olor se ponía malo, se ponía hasta de mal genio. O sea, que es contradictorio total. Y él... Toda la vida en la bodega, haciendo vino. Y él hacía vino, claro. Y lo trasegaba, y lo sacaba de la tinaza, y limpiaba la tinaza, y vamos, en fin. Pero ni probar, pues siempre se lo probaban, o bien sus hermanos, cuando él era niño, después sus hijos, después nosotros, los nietos. O sea, él vino, vamos, ni acercarse. Escuchas la Semana de los Fósforos. Como María José Navarro tenga hoy que ir a probarse un pantalón pitillo, que se le ha puesto la pierna jamona, 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 jamona. Jamona, pero jamona. Que tiene alergia a los mosquitos. No, 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 no le entra ni uno de campana. No le entra nada. Nada. Porque le ha picado un bicho, se le ha puesto la pierna, ¿eh? Es que la pobre puede decir eso de, no se me acercan ni los bichos. Sí, sí, sí. Pues bueno, nada, que se vaya... Ay, ay, ay. Que se vaya... Qué pena, porque, hombre, hoy historias de probadores... Uy, seguro que tenía alguna. Tenía alguna. Porque ustedes saben, si ustedes han trabajado en tiendas, ustedes, ¿qué se han encontrado en el probador cuando al final de la jornada han ido a ver qué había pasado ahí? Usted, ¿qué ha encontrado en un probador cuando ha entrado? ¿Cuál es la aventura más surrealista? ¿Quién es la persona más pesada que ha venido a probarse ropa a su tienda? ¿Quién es, o quién es él la persona más pesada de las que le ha atendido en una tienda cuando estaba usted en un probador? Ya saben que esto de los probadores viene a cuenta que una consejera autonómica de Castilla y León ha dicho que, oiga, habría que estudiar en aquellas tiendas que tienen venta por Internet, que aquellas personas que van a probarse ahí la ropa buscan una marca concreta, ven lo que le queda bien y luego lo compran por el Internet, dejando a los comerciantes, pues, simplemente de probadores, nada más. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señora, buenos días. Encantada de hablar contigo. Igualmente. Muchos años despechándote. Tal vez, digamos, ¿dónde? Pues, mira, te cuento. Esto, hace como unos 12, 13 años, estábamos mis hermanas y yo probándonos vestidos para un evento, para una boda. Estábamos las tres bastante rechonchitas, ¿vale? Y eso que estaba contando Goyo, que los probadores son pequeñitos y que no entramos y demás. Estábamos las tres metidas en el probador. Uy. ¿Vale? Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, pues, teníamos unos cuantos vestidos, a cuál más bonito, a cuál más pomposo. Y en un momento dado, mi hermana mayor se fue a probar un vestido y hubo un momento en el que no le subía. No le subía, se lo probó de las piernas para arriba y no le subía. Nos entró la risa allí a las tres. Entonces, de repente, mi hermana Concha empezó. ¡Ay, que no ríe más! ¡Que me meo, que me meo, que me meo, que me meo! Cogió el vestido, se lo metió entre las piernas. ¡Ay, por Dios! No, no, no. ¿Y sí? ¡Ay, ay, ay! Y se meo enterito en el vestido. Bueno, tierra, trágame, no sabíamos dónde meter el vestido. ¿O qué hicieron con el vestido? ¿Qué hicimos con el vestido? Dejarlo colgado en el probador y sacar los demás que teníamos. Y ahí se quedó, porque es que no sabíamos qué hacer con él. Claro, ¿han vuelto a esa tienda alguna vez? Sí, es un gran almacén, con lo cual pasamos inadvertidas. ¿Qué tal Encarna? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Pues, mira, mi anécdota es del mercadillo de Cádiz. Ajá. Estaba una señora que cogió una falda para probársela y le pregunta a la gitana, ¿tienen espejo? Y dice la gitana, espejo no, pero le doy mi opinión. Pues mira, hablo mucho sentido común. ¿Verdad? ¿Y usted le compró algo? No, no, no le compré nada, pero la señora estaba indignada, decía, su opinión. ¿Y a mí qué me importa su opinión? No, no, cuidado, 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 cuidado. Muy importante, ¿eh? Pero encima que le propone... Encima que le va a decir... Es fabuloso. Pero le doy mi opinión, buenísimo. Claro. Buenísimo. Oye, al final terminamos pidiendo la opinión, o al que viene a acompañarnos, o al dependiente. Lo que no haya en un mercadillo. Claro. Maravilloso. Lo que no se diga en un mercadillo, no. Oye, al tema grande. ¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10, puedes escuchar en directo los fósforos en Herrera en COPE. ¡Gracias!